¡Hola! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Estoy muerto! ¿Pero qué es eso? No vale nada más. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, avá! ¡Avá! ¡Avá! ¡Gracias! 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 nada más o también está puerto no hay o también no caiga nada no puede ser también está puerto ah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no.